Super Mario 64, aquel videojuego que fue la infancia de muchas personas Pues bien, ese juego tan escandaloso, adelantado a su época Sigue ocultando hasta el día de hoy grandes misterios por resolver Pero, entre esos misterios hay gente que aún no sabe cómo jugar bien a eso, ok? Pues bien, hoy te voy a enseñar algunos trucos Bueno, un tip muy importante que te puede ayudar si eres un speedrunner O vas comenzando con esto del speedrun de Super Mario 64 O quieres estar más atento o algo con esto del Super Mario 64 Pues bien, vamos a comenzar con el video Pero antes de comenzar con el video, por favor te invito a suscribirte al canal y darle like al video Sin nada más que agregar, comencemos con el video Y bueno gente, aquí estamos una vez más en Super Mario 64 Nos vamos a situar en esta parte Vamos a entrar aquí porque es muy... Es muy bueno para entrenar Bien, muchas personas al momento de nadar en Super Mario 64 Lo que hacen es apretar Demasiadas veces el botón A para empezar a ir más rápido Pero no Lo que tenemos que hacer, la manera correcta para empezar a nadar Mucho más rápido que Mario fluya Es acercar la cámara Poner la cámara de Mario Y tener un timing en específico Este timing tiene que ser ¿Cómo voy a escribirlo? Bueno, voy a empezar a hacer un sonido con el cual Un tempo Por el cual ustedes deben de guiarse Y con esto Ganan un poco más de rapidez Y precisión al momento de nadar Porque si de lo contrario van así Van a sentir a Mario un poco más pesado Y va a ser un poco más complicado De acuerdo Me faltó una moneda Ah, acá está Pues bien Espero que este tip Les sirva de mucho Tanto para todos ustedes Nos andamos viendo en otro video Hasta luego Here we go Here we go